El escenario de destrucción en Irak es aterrador. Después de la invasión y los constantes ataques de los extremistas islámicos, los cristianos iraquíes se vieron obligados a abandonar sus ciudades. La población cristiana que siempre estuvo presente en el país representa hoy tan solo el 10% de lo que un día fue. Hoy, ellos se regresan a sus hogares y ciudades. Sus vidas están siendo reconstruidas. Desde 2016, el Estado Islámico ha perdido el control sobre los territorios invadidos. La presión sobre los cristianos ha disminuido y centros de ayuda están ganando fuerza, llevando esperanza a aquellos que decidieron creer en un futuro mejor. A través de tu donación, Puertas Abiertas, junto con socios locales, brinda microcréditos para que los cristianos desarrollen sus propios negocios a través de proyectos de ganadería, cultivo de alimentos, construcción de fábricas, entre otras iniciativas. Capaces de sustentar a sus propias familias, ellos tienen sus fuerzas renovadas. Sé parte de esta reconstrucción. Involúcrate. Música Atención Gracias por ver el video